...nos ayuda con la problemática educacional como la APT y asociados. Ya tenemos compañías estadounidenses escribiendo los textos en Irak. Se tiene prácticamente la ocupación privatizada, donde Paul Bremen es la cabeza de la autoridad provisional, donde Estados Unidos pareciera estar tras todas las decisiones. Hablando de la privatización, no existe una razón para que el sector de servicios no sea vendido como otra fuente de actividad económica y una manera de recibir ganancias. Pero realmente por ahora estamos abocados a las ganancias procedentes del petróleo. Se nota un claro plan de privatización silenciosa en la industria petrolera de Irak. Esto nos sorprende de una administración de ex ejecutivos petroleros. La primera compañía a la que se le permitió comprar petróleo iraquí luego de la ocupación fue la Chevron, la antigua compañía de Condoleza Rice. Pertenecía a su administración y nombraron a un buque en su nombre. Recientemente el presidente ha decidido tomar un control más directo sobre la reconstrucción de Irak, al dejar que Condoleza Rice creara una entidad de seguridad nacional que le permitirá mejorar la reconstrucción desde la NSC. En términos de reconstrucción, imagino que un gran número de estos contratos eran para firmas estadounidenses. Halliburton es una corporación estadounidense multimillonaria especializada en construir bases militares e infraestructuras petroleras alrededor del mundo. En mayo de 2004, Halliburton fue premiada con los contratos para la reconstrucción de la estructura petrolera de Irak, incluyendo pozos, tuberías y refinerías. Como puede ver el resto del mundo, que los primeros grandes contratos para reconstruir Irak los ganó Halliburton, antigua compañía de Cheney, y él todavía recibe dinero de ella. Recibe entre 150 mil y 200 mil dólares al año por compensaciones. Todavía es propietario de acciones de las que puede disponer cuando quiera. Así que financieramente sigue siendo beneficiado por esta compañía, que no solo es la mayor favorecida en Irak, sino de toda la guerra contra el terrorismo, porque también manejan las bases de Afganistán en Uzbekistán. Construyeron la prisión de Guantánamo, donde llevan a los sospechosos incomunicados y continúa. El segundo gran contrato es para Bechtel, de la cual George Shul y otros importantes republicanos son parte. Nuestro contrato con USAID es realmente amplio. Tenemos responsabilidad de reconstruir la infraestructura en siete diferentes sectores. Primero que nada, el puerto de Uncazar, luego las redes de carreteras, puentes y vías férreas. Lo tercero serían las edificaciones, principalmente escuelas, hospitales y algunos edificios ministeriales. Finalmente sería el sector aeronáutico, enfocado en el aeropuerto de Bagdad y Basra. Y otro sector que se me olvidó mencionar es el de las comunicaciones. Los contratistas para la defensa estadounidense hicieron una fortuna vendiéndole las armas y las bombas que usó la milicia contra Irak. Ahora Bechtel, Halliburton y otros contratistas estadounidenses harán fortuna reconstruyendo a Irak, independientemente si realizan el trabajo o no. Los iraquíes eventualmente se verán forzados a pagar con sus ingresos petroleros. Mientras tanto, los contribuyentes estadounidenses no solo pagaron por la guerra, sino que también pagarán por la reconstrucción. Nuestro contrato es financiado por el gobierno estadounidense. Así que son los impuestos cancelados por el pueblo los que financian dicho contrato. Por lo tanto, todo el dinero que estamos gastando es de los contribuyentes. Los 87 mil millones de dólares que el gobierno está pidiendo para la reconstrucción de Irak es una cantidad enorme de dinero, especialmente para Estados Unidos ahora que sufre un gran déficit. Apenas dos años antes del ataque del 11 de septiembre, contábamos con un excedente de 127 mil millones de dólares. Ahora tenemos unos 500 mil millones, pero en déficit. Creo que la gente sería muy tonta al pensar que el dinero gastado en Irak sería mejor invertirlo en escuelas o servicios médicos aquí. Nuestras escuelas están muy bien, reciben suficiente dinero. Nuestra necesidad, nuestra prioridad debe ser resolver los problemas en Irak y pienso que es muy sabio no pensar lo contrario. El presidente Bush trata de presentar un paquete de 87 mil millones como destinados al pueblo iraquí, pero en realidad de este paquete la prioridad es la ocupación militar y no la reconstrucción. De los 87 millardos de dólares solicitados por la administración Bush en el Congreso, sorprendentemente dos tercios van directamente a la manutención de las tropas estadounidenses en Irak. Gran parte de este dinero también le llega a Kellogg, una subsidiaria de la Halliburton de Dick Cheney. La corporación que crea y mantiene las bases militares estadounidenses en el exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras esta cantidad fue asignada para el 2004, se espera que cantidades similares o mayores sean asignadas cada año que prosiga la ocupación en Irak. Un año después de esta invasión, ninguna de las promesas de mejora se han cumplido y una creciente frustración y resentimientos se sienten en el pueblo iraquí. Cuando Bush llegó a Irak, no peleamos contra él, queríamos paz, le dimos una oportunidad, pero no hemos visto nada, nada de dinero, ni trabajo, no podemos viajar. Ahora, tomamos agua del río Tigris, obtenemos la electricidad de los hospitales y a veces nos cortan la corriente. Con respecto a los suministros de agua, los suministros de electricidad y de aire acondicionado, las fuerzas estadounidenses las poseen. Yo quisiera saber por qué no hacen algo, aunque sea por el hospital. Nos estamos muriendo por el calor, no hay electricidad. Los estadounidenses son poderosos, no pueden traer diésel, no pueden arreglar la electricidad. Muchos civiles perdieron sus hogares durante los bombardeos de Estados Unidos sobre Irak en marzo de 2003. Algunos viven ahora en campos para refugiados administrados por las Naciones Unidas. Mi esposa murió por falta de atención. Esto no es apto para humanos. Si alguien al menos nos ayudara a construir un pequeño albergue para vivir. No hay duda que existen muchos iraquíes con un gran alto grado de frustración, y especialmente aquellos en Bagdad, que no tienen acceso a los servicios públicos que quisieran, especialmente electricidad, agua y acceso a combustible, por ejemplo, estaciones de servicio. Desde que Estados Unidos embargara a Irak hace 12 años, las infraestructuras petroleras se han tambaleado, junto con el sabotaje al flujo de gas en las calles de Irak. Pero el factor principal es que Washington quiere inundar el mercado mundial con petróleo iraquí a un precio accesible para competir en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para los iraquíes, esta dolorosa realidad es solo la prueba de que los estadounidenses llegaron para robar su riqueza nacional. Por mucho tiempo, los estadounidenses parecieron ser los liberadores de Irak. Las personas estaban felices de ser liberados de ese régimen sangriento. Sin embargo, los días pasan y sus vidas no han mejorado. Su dignidad...